Hola, buen día. Mi nombre es Dario Alejandro Prieto. Vivo en el Rosalco, en Dinamarca, y deseo contarles mi experiencia en la asesoría con Diego Arevalo en la reducción hipotecaria. Yo tengo un crédito hipotecario o leis sin habitacional a un plazo de 30 años o 360 cuotas con el Banco de Vivienda. Conocí a Diego Arevalo que me explicó los beneficios de ley de vivienda y cómo aplicarlos a mi caso. Diego me hizo un cálculo de varios escenarios en donde me podía ahorrar entre 3, 4, 5 o más años. Yo escogí 15 años, por lo que 360 cuotas pasó a 183 cuotas y me estoy ahorrando 132 millones de pesos. Yo estoy muy feliz, pues el apartamento en donde vivo será mío más rápidamente. Y quiero darle las gracias a Diego Arevalo, porque son 15 años en los que yo voy a tener tranquilidad, sabiendo que no le estoy debiendo al banco y que voy a trabajar realmente para mí. Adicional a eso se mantiene el subsidio a la tasa French, que es algo muy importante. Si tienen algún crédito hipotecario o leis sin habitacional, contacten a Diego Arevalo, se los recomiendo.